Fuera que va, fuera que va, fuera que va a dimensión, fuera que va a dimensión, fuera que va a dimensión. Para alegrar el dorso que está en el altar, que salga como un favor en la máscara famosa, Tan gracioso que los hombres dijeron ver Ellos bailarán su reina para sus pies Para cantar, cantar, andar, andar Andar, 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 andar Andar, 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 andar Vaya la zona, valla, valla Vaya la calentura, la pesca Vaya la calentura, la pesca Si no para, valla, valla Vaya la calentura, la pesca Si no para, valla, valla Vaya la calentura, la pesca Si no para, valla, valla Vaya la calentura, la pesca Si no para, valla, valla Vaya la calentura, la pesca Si no para, valla, valla Vaya la calentura, la pesca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!